Que dice mi raza, vamos a dejar una canción inédita que viene muy pronto por ahí Saludos al compa Paco, con las cámaras del compa Erguen en el audio Su compa Iván Dávalos, sus chavos de la W Vámonos recio, échale compa Fernie, márquenle viejo La quisiste aplicar, no funcionó tu plan Ahora la que se ve mal, eres tú por ser vulgar Y dígame compa, a que saben esos besos de su boca Porque no hace ni tan solo una semana, la tenía aquí en mi cama Y era que rico la sopla Y muchas gracias, se lo juro que me hizo un gran favor La gocé y la aproveché en todos sentidos, pero eso ya se acabó Y le dejo mi plato con todo y el vaso Y me avisa que sabe toda mi saliva Rejunte las horas que quedaron No es primera vez que me dejan por vago Y por mi tos y gueto camino, esto ya se acabó En la peda me encuentro a otra mejor Soy alérgico a las corrientadas Y me hizo daño andar con una así como tú Y me hizo daño andar con una así como tú, chiquita Que en cualquier esquina me las encuentro Socompa Iván Davos, chavos de la W Vámonos recio Y dígame compa, a qué saben esos besos de su boca Porque no hace ni tan solo una semana, la tenía aquí en mi cama Y era que rico la sopla Y muchas gracias Se lo juro que me hizo un gran favor La gocé y la aproveché en todos sentidos, pero eso ya se acabó Y le dejo mi plato con todo y el vaso Y me avisa que sabe toda mi saliva Rejunte las horas que quedaron No es primera vez que me dejan por vago Y por mi tos y gueto camino, eso ya se acabó En la peda me encuentro a otra mejor Soy alérgico a las corrientadas Y me hizo daño andar con una así como tú Música Música